La película fue terminada en el primer sonido de un equipo de Gézana de Ángel Lucía, Lucía el papá ¡Bravo! ¡El papá! ¿Cómo? Es que... se tomó el papá ¿No le vas a tener el papá? ¿Es que es el papá? Eso, ¿usted sabe lo que llamaba? Ya, ¿eh? Yo voy a cantar tres años de quierembranel Agarré la escuha de la cómica ¿Soy nombre? Participante número uno Ariel Ariel es un cararrota, bien Bueno muchachos, vamos a cantar amor Rápido antes de que te dejes cuenta Que el rote está parada Rápido antes de que te dejes cuenta Que el rote está parada Rápido antes de que te dejes cuenta Rápido antes de que te dejes cuenta Que el rote está parada Rápido antes de que te dejes cuenta Que el rote está parada Que el rote está parada Rápido antes de que te dejes cuenta Rápido antes de que te dejes cuenta Rápido antes de que te dejes cuenta Que el rote está parada